Pide a gritos tu papá, a gritos te lo pide, hoy este día Dame un poquito de tu tiempo Hijo querido Inevitable de que el tiempo se detenga Se va cerrando y al final de mi existencia Ya soy muy viejo y te pido, me perdones Tene paciencia mientras Dios me dé licencia Oye lo que te dice Cuando derrame la comida en la camisa Y ya no pueda abrocharme los zapatos Ya no me insistas en comer si no tengo hambre Es necesario que con el tiempo todo cambie Oye lo que te dice Dame tu mano cuando ya no tengas fuerza Para apoyarme al final de mi destino Ahora yo soy como tú cuando eres niño No te avergüences, mire que eres mi hijo querido Porque nadie somos hijos Hasta que no somos padres Mira hermana, hermana Hay muchas cosas que se quedan sin decir Un te quiero, un papá Gracias, un papá Te extraño Dígas de nuestra orilla No te moleste cuando no quiera bañarme O si repito las palabras que oíste Si te parece me ignorante no te olvides Esto que sabes fue conmigo lo aprendiste Dame tu mano cuando ya no tenga fuerza Para apoyarme al final de mi destino Ahora yo soy como tú cuando eres niño No te avergüences, mire que eres hijo querido Gracias, papá Gracias por ser mi padre Tengo tiempo de cantar para que hagamos